En las primeras horas de este viernes 26 de julio, deseo expresarles mis sentimientos de patriotismo con la esperanza y en la confianza de que cada peruano desde donde se encuentre, ya sea en nuestro terruño o forjándose un futuro en alguna parte del mundo, hará votos de entrega y compromiso en aportar por esta gran nación que le ha demostrado al mundo que cuando nos une una sola causa, tenemos la fuerza descomunal para lograr nuestros objetivos. Somos herencia de una raza milenaria que vamos camino al bicentenario de nuestra independencia y que es nuestro menester dar más por nuestro Perú. Aunque las circunstancias nos sean adversas, sabemos en lo más profundo de nuestro ser que el Perú es posible, que está en nuestras manos hacer de esta bendita tierra una nación con principios morales en favor de la vida y de la unidad nacional, porque con esperanza y laboriosidad contribuiremos a engrandecerla. Desde donde nos encontremos, los invito a comprometernos aún más, a dar más, a generar la sinergia necesaria con la resiliencia y optimismo de actitud ganadora. Desde Pocuzana, les deseo felices fiestas patrias de corazón.